Cada 7 de noviembre en República Dominicana se celebra el Día del Deporte, los países del mundo han acogido el deporte como práctica o disciplina que permite desarrollar física, mental y de manera sana al individuo. Por eso fue una práctica habitual en las civilizaciones antiguas. Pueblos como los persas, egipcios y especialmente los griegos valoraron el deporte, siendo los griegos los precursores de los Juegos Olímpicos y las Olimpiadas. Estos juegos acercaron los pueblos y ayudaron a los individuos a desarrollarse como seres sociales. Importancia del deporte para nuestros hijos. La práctica del deporte tiene ventajas tanto en el nivel físico como en el social. Además de que contribuye a evitar el sedentarismo, un factor de riesgo mayor para la salud del niño, el deporte ayuda a nuestros hijos a mejorar sus habilidades sociales. Por lo tanto, el deporte es un aspecto fundamental de la salud física y mental de nuestros hijos. Hoy en día el deporte ha cobrado una gran importancia, ya que las ventajas del mismo no se circunscriben solo al aspecto físico, sino también involucran a lo psíquico y social. La práctica deportiva debe ser estimulada por los pediatras desde edades muy tempranas. Así como se recomienda comer sin sal, llevar una alimentación balanceada, cuidarse del sol, etc., los médicos que tienen la posibilidad y responsabilidad de educar en salud no deben perder esta ocasión de generar hábitos saludables. Pero el deporte no solo produce beneficios físicos, sino que también les permite a nuestros hijos aprender a manejar logros y fracasos. A entender el valor de la práctica y la preparación para mejorar el rendimiento. A entender el concepto de justo e injusto, a aceptar la autoridad adulta e interrelacionarse con distintos grupos sociales y económicos, así como la autodisciplina. Por otro lado también les hace sentir un lugar de pertenencia, el respeto y confraternidad con el grupo. En definitiva, la actividad física es un medio formativo inmerso en el contexto educativo total y un integrador de la personalidad. En conclusión el deporte es una necesidad para nuestros hijos, para lo cual hay que respetar los tiempos madurativos de cada uno de ellos y ayudar a cumplir con las etapas del crecimiento. Disfrutando en todo momento de lo que hacen sin traumas por imposiciones impropias para su edad. Hoy los deportistas pueden ser aficionados y profesionales. Son deportistas aficionados los que practican el deporte como diversión, sin pensar en los resultados, mientras que los deportistas profesionales se dedican exclusivamente a la práctica del deporte, recibiendo por ello remuneración. En la República Dominicana se practican varios deportes, entre ellos el voleibol, baloncesto y el béisbol que es el más popular, entre otros. Gracias. 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 Gracias.